La Catrina más grande del mundo, de más de 30 metros de altura, se puede apreciar durante estos días y hasta el 12 de noviembre en el Festival Nuestra Catrina 2017 en el municipio de Zapotlanejo, en Jalisco. La figura, que cuenta con el Record Guinness, alcanza los casi 40 metros con la incorporación de nuevos elementos, como el árbol de la vida. El Festival Nuestra Catrina 2017 alberga actividades artísticas y musicales para toda la familia, en un espacio donde sobresalen la Catrina más grande del mundo y el altar monumental. En la explanada de la Presidencia Municipal de Zapotlanejo se aprecian elementos típicos mexicanos, como 25 catrinas de 2.1 metros de altura, 25 cráneos de 1.1 metros de diámetro, 1.200 veladoras, 10 sets de temas mexicanos, así como 30.000 flores de diferentes tipos, como rosas, girasoles, margaritas gigantes y la flor de cempasúchil, que crea un ambiente lleno de colorido y tradiciones y más de 50 toneladas de diferentes materiales. Corresponsal en Jalisco, Notimex.